Estoy muy contenta. Creo que estas pequeñas cosas individuales te reconfortan, te ayudan y obviamente gracias a la afición por esa confianza, por ese apoyo y bueno, al equipo también. Tenemos que obviamente seguir trabajando, seguir dándole a los partidos. Cada fin de semana tenemos una nueva oportunidad y yo creo que el equipo tiene que seguir, tiene que continuar. Somos el Atlético Madrid y lo que siempre he dicho, este equipo nunca deja de luchar ni de creer. Trabajar mucho, creo que va a ser un partido complicado, es una cancha también artificial porque Madrid viene jugando muy bien y creo que va a ser un partido donde ambos equipos van a atacar mucho, van a mostrar y creo que la clave principalmente va a ser las opciones que tengamos meter gol y que no nos hagan goleyas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!